Hola que tal, como esta toda mi gente de Facebook, pues aquí super contentos porque estamos entregando esta super nave Bueno, vamos a hacer unas preguntas al señor Daniel, por ahí hay personas que a lo mejor llegaron a ver el video anterior Él nos compró un vehículo, fuimos manejando, entregárselo hasta la ciudad de Hamilton, ¿no? Sí, correcto, Hamilton Y le entregamos el vehículo, el video en las puertas de su casa, pero en esta segunda ocasión Bueno, pues él ya pudo venir y a recoger su poderosa nave ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor? Muy bien, gracias, adiós, Carlos Ok, platíquenos su experiencia, ¿cómo fue desde el comienzo? La segunda y todo, platíquenosle No, no, la verdad que muy, muy feliz, la verdad es mi segundo vehículo que vengo con usted Muy fácil de comprar, precisamente, ya esté, y pues ¿qué puedo decir? Decirle a mis amigos que muchas personas que me conocen, la verdad, le recomiendo ampliamente Al doctor del crédito, la verdad que es muy fácil y sencillo adquirir un carro con usted Me voy feliz, me voy contento por este gran carro que me dio Que va a andar paseando, dando la vuelta este verano Y pues así como el señor Daniel, ustedes también pueden venir a comprar con nosotros Muy sencillo, tenemos un equipo muy grande atrás de nosotros que hace que las cosas parezcan fáciles Carros que les podemos entregar en el mismo día, aprobaciones al minuto Y pues ya saben, los mejores carros, el mejor servicio ¿Qué más podemos ofrecer a las personas? La atención es muy buena, la verdad, lo recomiendo Bueno, pues así nos quedamos, este, con el testimonio del señor Daniel Así tú también que nos estás viendo, 1743 Eglinton Avenue East, en Orjord Cerca de Victoria Park, aquí los esperamos pronto Mándenos un mensaje de Whatsapp, un mensaje de Facebook Les vamos a contestar, vamos a hacer una cita Y así ustedes también van a salir manejando lo más pronto posible Acuérdate también, que si eres nuevo en el país Y no tienes tarjeta de crédito, no pasa nada Ven para que te asesoremos, para que tú también puedas conseguir tu vehículo lo más pronto como siempre Muchas gracias, Dios me los bendiga Gracias 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 Gracias